En una finca fue hallado Teobaldo Ortiz, así lo confirmó su familia. El hombre de 31 años de edad había desaparecido desde el pasado sábado 20 de julio, cuando en medio de sus labores como transportador informal se había perdido su rastro. Su familia asegura que el hombre desconoce cómo llegó hasta esta finca y que al momento de ser hallado se encontraba desorientado, por lo que decidieron llevarlo a un centro asistencial de la ciudad. Los familiares de Teobaldo agradecieron a las personas y los medios de comunicación que se unieron en su búsqueda.